¡Vamos a descorrer las cortinas de este miércoles como habitualmente lo hacemos con la consulta jurídica! Ya comparte con nosotros en el estudio el especialista Joario González. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué te pasó al principio del programa, al inicio? ¿Qué maldad te hizo este grupo? Los chicos de este equipo, ¿sabes qué? Siempre hacen sus maldades. Y me están haciendo competencias porque yo no escuché mucha emoción aquí al inicio del programa. Sí, claro, porque comenzaba la semana y este colectivo estaba ansioso de volverse a reunir. ¡Ay, qué bueno eso! No, Rolly, eso no, eso no lo voy a decir, al menos al aire no. Me dijeron que tuviste un incidente en estos días a la hora de subir a un ómnibus. Sí. ¿Qué te pasó? No, es que yo estoy enterando, ¿qué me pasó? ¿En Santa Fe? ¿Qué pasó? Puente de Santa Fe. Ah, ese es el amigo de Rolly que me salió ahí. ¿No te dejaron subir al ómnibus? No. ¿No te dejaron o no pudiste? No, es que no pude. ¿Pero qué pasó? Muy lleno. Muy lleno, ¿fue esa la razón? Sí. Fue esa la razón, que había muchas personas y entonces, claro. Y no podía subir todo el mundo. Claro, porque los más altos iban del año. Que esperarlo en lo próximo que venía atrás. Bueno, no sé en cuál de los dos días fue, la verdad. Porque hubo un día, un día en el que sí pude abordarlo, pero ya casi en la puerta. Ahora, ¿qué van a saber cuándo los dos días se está refiriendo? ¿Al día que logré irme o al día que tuve que esperar el próximo? Pero siempre es una fortuna que logré llegar a nuestro estudio este excelente amigo y por sobre todas las cosas, un maravilloso profesional. Claro que sí. Hoy en la consulta jurídica... Muchas gracias. En la consulta jurídica hoy vamos a estar hablando sobre un tema que han sugerido nuestros televidentes y por supuesto aquí estamos para responder a sus inquietudes y está relacionado con la donación de viviendas, Joari. Así es. Bueno, donación de viviendas y lo primero es lo siguiente porque lo hemos escuchado decir. O sea, ¿puede una persona que va a recibir esa donación poner condiciones? O sea, o a la inversa, cuando voy a donar, te lo dono, pero si tú haces tal cosa por mí. ¿Se puede tener eso como precedente? Así es. Fíjense que desde el Código de las Familias se propuso una modificación a algunos temas regulados en el Código Civil. Porque existe también lo que se denomina el derecho patrimonial de familia. Entonces la vivienda, por supuesto, es uno de los bienes donde la familia convive. Por lo tanto, había la necesidad de aprovechar el momento en el que se estaban regulando los temas patrimoniales de familia para proponer e introducir el cambio en la donación. No, porque antes de esta modificación el Código Civil no admitía que la donación se hiciera bajo condición. Es decir, te voy a donar, voy a tener ese acto de liberalidad con una persona, sea familia o no, porque no es necesario el vínculo de parentesco. Pero si realizas tal cosa a favor de mí, que soy el que te estoy donando, que soy el donante, que es como se denomina el sujeto de esa relación jurídica. Pero ahora es posible hacerlo bajo condición. Es uno de los cambios, de las modificaciones que se introdujeron en el Código Civil. A propósito, Yohari, hay personas que deciden donar la vivienda a un pariente o a un vecino o a una persona que se ocupa de atenderlo, de cuidarlo. ¿Qué sucede en el caso de que esta persona no cumpla con este cometido, te doné la vivienda porque me cuidas y sin embargo no lo haces de la manera debida? ¿Se puede revocar esta donación? Se puede revocar. Aquí has descrito uno de los motivos, una de las causales por los cuales se puede revocar la donación, que de igual forma a lo que acabo de explicar respecto a la condición, no existía la posibilidad de revocar una donación por motivos de ingratitud, que sería la causal, antes de la modificación que sufrió en este aspecto el Código Civil. Por lo tanto, ahora es posible realizar la revocación de la donación por un motivo de ingratitud como el que estabas haciendo referencia, también si sobrevienen hijos posterior al momento de la donación y el donante no tiene otro bien del cual disponer mediante testamento para ese hijo, que es heredero especialmente protegido, dejarlo protegido al momento del fallecimiento, pudiera, llegado a este momento del fallecimiento, si no existió en vida otro bien que pudiera transmitirse por herencia, el que sobrevenga a un hijo al donante del único bien que tenía, que es la vivienda, y lo donó en vida, puede ser una de las causales también para la revocación de la donación. Es una de las cuestiones novedosas que, gracias al nuevo Código de Familias, sufrió también el Código Civil para beneficio, porque también era algo que se estaba estudiando desde hacía tiempo, la posibilidad de poder introducir esta revocación. ¿Qué requisitos, entonces, serían necesarios para poder llevar a cabo la renovación de la donación, Yohari? Sí, de igual forma que para constituirla, es decir, para que tenga plena eficacia una donación de vivienda específicamente, hay que acudir al notario, hay que realizarlo mediante escritura notarial, y luego esta escritura notarial inscribirse en el registro de la propiedad, para realizar la revocación hay que utilizar el mismo canal, o sea, la revocación tiene que ser hecha mediante un documento público notarial, lo que aquí también debiera existir la eficiente notificación al titular de ese inmueble, que se denomina donatario, el que recibió el bien, el beneficiado con la donación, tiene que conocer que se ha revocado, por lo tanto, a este acto de revocación, que se hace mediante escritura pública notarial, es necesario acompañarse de la correspondiente acta notarial de notificación, notificación al donatario, porque está perdiendo, por decirlo de alguna forma, un bien, y tiene que haber esa seguridad jurídica, que el titular del bien sepa, que ya no lo es por un acto de revocación, legítimamente, porque el Código Civil lo prevé. Fíjense que, recuerden cuando estaba pasando por la televisión cubana, la serie de Amores y Esperanzas, uno de los casos que se puso fue el de una mujer que vivía con su esposo, ella era ciega, le hace la donación de la vivienda al esposo, y luego el esposo la maltrataba, o sea, que había manifestaciones de violencia, de desatención, de abandono, pero cuando ocurrió eso, en ese momento, todavía el Código Civil no permitía la revocación de la donación, entonces hubo que acudir a una institución del derecho que se denomina donación inoficiosa para poder lograr que esa persona pudiera recuperar su vivienda. Entonces, ahora ya es posible realizarlo. Aquí, dentro de las causales que pueden dar lugar a la revocación, están previstas también, se aplica por analogía, las causales para declararse a una persona como incapaz para poder heredar, que son el haber negado alimentos, el haber negado atención a una persona que vive en situación de discapacidad, a un vulnerable, a quien te donó la vivienda, haber ejercido violencia contra esa persona, haber engañado o haber amenazado a la persona que te donó para lograr la donación. Es uno de los motivos que dan lugar a esa revocación de la donación. Entonces, cuando vamos al Código Civil y vemos cuáles son las causas que una persona tiene para declararse como incapaz para heredar, estas también se pueden aplicar a los casos de revocación. Si se dan alguna de ellas entre donante y donatario, también entonces puede ser motivo para la revocación. Ahora, Yohari, una vez efectuada la donación, el nuevo propietario puede, digamos, vender o donar a otra persona o debe esperar un tiempo para llevar efectos a actos de este tipo? En principio, o sea, cuando hablamos, utilizamos esta expresión en derecho, decimos en principio quiere decir que partimos de la idea de que no hay que esperar ningún tiempo para volver a efectuar un acto traslativo del derecho de la propiedad. Quiere decir que hoy yo recibo por donación una vivienda y quizás mañana la pueda vender, la puedo volver a donar, la puedo permutar, que son estos tres los actos traslativos del derecho de propiedad. Venta, permuta y donación. Pero esto depende también de la voluntad de las partes contratantes, del donante y del donatario. Y prevé el Código Civil también la posibilidad de que exista un pacto de no trasladar la propiedad en un término que no puede exceder de cinco años. Quiere decir que donante y donatario pueden prever que el donatario, que es el que recibe la vivienda, que es el que se convierte en nuevo propietario, está limitado por un pacto entre las partes, no porque la ley lo establezca obligatoriamente así, puede estar limitado en volver a transmitir la propiedad sobre ese inmueble en tres años, en cuatro años, en cinco años, lo que no puede exceder de cinco años. Esto también beneficia a la persona que donó porque puede seguir usando y disfrutando el bien que donó durante un término pactado por ellos mismos. Muy bien, Yohari, muchísimas gracias. Gracias, entonces, vamos a continuar aquí en Olavana, el cemento de la consulta jurídica regresa el próximo miércoles. Así es, y como siempre les digo a los amigos televidentes, si de leyes desea conocer... ¡Tilita! La sección jurídica tiene que ver. A ellos no se les va una. No se les va una. Gracias, Yohari. Están atentos. Gracias. 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 Gracias.